Diciembre 3 Y para dar testimonio enfrente de toda la iglesia Esto nos muestra que deseaba seguir a Dios Y exaltar la palabra de Dios amigadamente por encima de todas las criaturas También nos muestra que era alguien muy humano y humilde Debemos compartir el sentir de Pablo Buscando someternos los unos a los otros Como miembros de un solo cuerpo Con Jesucristo como nuestra cabeza No debemos separarnos o dirigirnos por cosas menores Ni pensar que ocupamos una categoría distinta al resto Busquemos, por el contrario, comunicarnos entre nosotros Para que cada uno pueda guiar al prójimo Que todos rememos en la misma dirección Animándonos unos a otros Para que los demás vean la cálida comunión que hay entre nosotros Es cierto que no podemos estar en paz con todo el mundo Por eso Pablo dice en otro pasaje que debemos procurar vivir en paz con todos En la medida en que nos sea posible Romanos 12.18 Con esto nos da a entender que tendremos conflictos con muchas personas El diablo tiene numerosos demonios Y existen muchas personas que se oponen a la palabra de Dios No obstante, cuando alguien desea someterse al Señor Jesucristo Debemos darle la bienvenida y guiarle en su camino Debemos identificarnos con Él y no considerarnos más importantes Pensando, vaya, si frecuento su compañía Parecerá como si me estuviera rebajando a su altura Deseemos simplemente que Jesucristo sea nuestra cabeza Y nosotros los miembros de su cuerpo Adorándole e invocándole con una sola voz y unidos en la fe Meditación La iglesia tiene una sola cabeza Y no debemos apresurarnos a juzgar si los demás están debajo de ella Tampoco debemos apartarnos de nadie que se encuentre bajo esa cabeza Y no coincida con nuestros gustos particulares O separarnos como si estuviéramos a otro nivel La iglesia es un cuerpo y debe estar unida Que tantas personas de tan diversos trasfondos y distintas personalidades Puedan estar unidas en Cristo Es un poderoso testimonio para el mundo Diciembre 3 La adoración congregacional es un regular y clemente recordatorio de que no se trata de ti Has nacido a una vida que es la celebración de otra La adoración congregacional es una celebración que nos sirve como un recordatorio importante para todos nosotros Nos reunimos para celebrar a aquel que creó Controla y se sienta en el centro de todas las cosas Cada servicio de adoración bíblico está guiado y moldeado por las palabras de Romanos 11.33-36 ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él A él sea la gloria por siempre, amén El último versículo lo dice todo No solo es una receta para cada servicio de adoración Sino una poderosa declaración de lo que trata la vida La vida no trata de nosotros No trata de nuestros deseos, nuestras necesidades o nuestros sentimientos No trata de nuestra comodidad, placer y felicidad No trata de que nosotros obtengamos nuestra definición personal de la felicidad No trata de nuestra satisfacción y contentamiento No trata de los sueños que se han vuelto realidad en nuestra vida No trata de nuestro éxito y logros No trata de lo que hacemos para evadir con éxito la dificultad y el sufrimiento No trata de que también están funcionando nuestras relaciones No está mal desear felicidad, paz, un cuerpo sano y relaciones sanas El problema existe Estas cosas no deben gobernar nuestros corazones Porque cuando lo hacen, nos ponen en el centro de nuestro mundo Y hace que todo gire alrededor de nosotros Es muy triste que muchas personas, incluso aquellas que profesan ser creyentes Vivan de una manera en la que se olvidan de Dios y reemplazan a Dios Nos ponemos a nosotros mismos en el centro Decidimos cómo es que queremos que sea la vida y deducinos a Dios A un poco más que un proveedor de nuestros sueños Así que la adoración comunicacional nos lleva una y otra vez a recordar y a celebrar Nos llama recordar que todo lo que existe incluyéndonos a nosotros mismos Es dado por Dios Existe a través de Él y señala hacia Él Él es el comienzo, el centro y el final de todas las cosas Su voluntad es permanente y se llevará a cabo Su reino vendrá La gracia vierna nuestro señorío Y causa que nos inclinemos al único Dios verdadero Es sólo por la gracia que celebramos otro señorío que no es el nuestro La adoración congregacional nos señala nuestra necesidad y la disponibilidad de esa gracia Para profundizar y ser alentados romanos 11